Mi respeto Yo no soy de su manada A mí me gusta el ambiente Yo me prendo de volada Me gusta escuchar corridos Por donde yo ando paseando Al cabo un mundo hay que quedas Más pa' de morir gozando Que digan se fue sonriendo Y no que se fue llorando Yo voy a gozar la vida Digamos que al cien por ciento Destapando las botellas Siempre me han de ver contento Que bonito es lo bonito Que se acabe lo que siento Que traiga la despolón Para seguirle otro rato También unas viejas chulas Pa' poner el ambientazo Por la cruda no hay pendiente Si llegas se va de paso Viene revuelto el veneno Para sentirlo al instante Si no te mides te carga Así es que no te aborracen Si crees que no la levantas Mejor recortale al pase Yo voy a gozar la despolón Yo voy a gozar la vida Digamos que al cien por ciento Destapando las botellas Siempre me han de ver contento Que bonito es lo bonito Que se acabe lo que siento